Buenas noches, bienvenidos a Galería Osmosis. Mi nombre es Paulina Ramírez Torek, soy la directora de la galería y es un gusto para todos nosotros poder llevarles a ustedes esta última exposición que tendremos durante este año. Un año que estuvo lleno de retos para todo el mundo, sin embargo en Osmosis no paramos. Nos fuimos acoplando a las nuevas modalidades que surgieron y no dejamos de tener exposiciones como lo fueron revisiones 1 con Luis Lambda, revisiones 2 con diferentes artistas centroamericanos y de Guatemala y ahora llegamos con revisiones 3. Nada más y nada menos que con el artista Pepo Toledo, quien nos trae Orden Espontáneo. Orden Espontáneo es una visión curatorial que presenta piezas sin color, centrándose más en la forma, en el volumen y el equilibrio. Y a continuación le paso el micrófono a David Urbina, quien ya está listo con Pepo Toledo para platicarnos de esta maravillosa exposición. Bienvenidos al en vivo de nuestra apertura a la exposición de la serie Revisiones 3. En esta oportunidad estamos inaugurando la exposición de Pepo Toledo, de la exposición Orden Espontáneo. Bienvenido Pepo a la galería, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en este en vivo y poder platicar un poquito la dinámica de la exposición. Gracias. Muchas gracias David, un verdadero gusto y honor estar aquí en Galería Cosmosis, participando específicamente en Revisiones 3. Escogimos para esta vez obras de mi serie de abstracciones neurológicas y leemos un nuevo giro con el tema de Orden Espontáneo. Orden Espontáneo surge de pláticas que establecimos cuando realmente al analizar un poquito qué se iba a escoger para la exposición, surgió tomar, retomar esta serie de abstracciones neurológicas. Entonces la propuesta fue que realmente prepararas una exposición para la galería y se llegó a pactar que esta exposición no iba a tener color. Entonces si nos puedes hablar un poquito de esa dinámica sobre la curaduría de la exposición. Sí, en realidad para mí fue una sorpresa la propuesta que hiciste como curador. Yo ya había hecho una exposición de relieves que había quedado muy contento, con lo sobrio que quedó muy elegante, pero ahora veo que se quedó pequeña esa exposición porque al haber puesto toda la galería de color blanco, pues es un impacto que en realidad en esculturas yo nunca lo había visto ni experimentado. Y por supuesto, pues en el tema de precisamente experimentar, pues me gustó mucho la idea de seguir adelante y ver cómo iba a funcionar, porque mis esculturas, especialmente mis esculturas públicas, han sido hechas con colores llamativos y uno de los más populares ha sido el amarillo, ya le dicen el amarillo pepe, tengo un rojo también ahí especial, verde, qué sé yo, colores que iba desarrollando. Pero así este tipo de colores llamativos. Y en el blanco, pues algunos pensarán que es la ausencia de color y la gente así lo ve, como que no hay color, pero en realidad es la mezcla de los colores del prisma, que dan el color blanco, es la mezcla de todos. Pero obviamente desde el punto de vista de composición cromática, pues no hay por aquí, se vuelve una exposición monocromática. Y en blanco, con la escultura, uno piensa que cómo va a afectar la forma, cómo va a afectar las tres dimensiones. Pero aquí hay un elemento más, que la exposición se hizo para la galería y la galería saltó también a la exposición y a la galería traía un color blanco, ¿verdad? Entonces la obra, se vuelve una obra integral en la galería y la exposición, que las obras pueden llevarse a otro lado, pero aquí están sumando las dos. La curaduría y el artista están haciendo un conjunto, pues, que se pone a valer precisamente por eso, por la sinergia que están haciendo. Eso sumado al experimento del blanco sobre las formas, que vamos a ver cómo lo voy a interpretar al público. Lo que me pareció a mí importante, de orden espontáneo, como se llama la exposición, es que realmente este ejercicio, que de alguna forma, yo lo tengo claro, que mi ejercicio como museógrafo, que esa es la parte que desarrollo normalmente en los proyectos, y hace ya un tiempo que el ejercicio curatorial, pero este hilo delgado de la museografía, que es como esta, se podría decir como esta escenografía, que no lo es porque es como un hilo, un hilo bien delgado entre entrar al ejercicio de la puesta en escena, pero realmente es crear estos ambientes para que realmente la obra, al final, se destaque, es jugar un poco con el espacio, el volumen, la forma, y es ahí tal vez donde surge esta visión de parte mía, que es esto, integrar hasta cierto punto la arquitectura del espacio con la forma y el volumen de las piezas. Entonces es un poco el criterio que yo creo que fue la parte que me interesó al realizar tus piezas, y con esta propuesta realmente que se escogió. Claro, pues dentro de lo que he hecho de obra pública, de exposiciones de esta serie de abstracciones neurológicas, pues esta nueva temática de orden espontáneo, pues es muy interesante porque el tema es en donde dedicamos a esa detención que incluso existe en nuestra sociedad, lo estamos viviendo, no solo con personas, sino con todo lo que está ocurriendo con la naturaleza. Y la Biblia comienza diciendo así, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y continúa en el versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y ahí hay un orden, y hay un caos en dos versículos. Todo este tema me ha fascinado, pues no solamente a la religión, a la filosofía, por supuesto, a la ciencia misma, y pues toda clase de estudiosos se han puesto precisamente a investigar este tema. Este tema es la entropía, que si el mundo tiende a desaparecerse todo, las montañas todo, a volverse a un solo nivel, desaparece el movimiento, es una teoría, y ahí tendríamos pues un caos que se va desapareciendo, tendríamos una tranquilidad, pero luego vuelve a surgir siempre algo que provoque el orden. De hecho, la fuente de juventud del universo son los agujeros negros que se traen en una galaxia completa, pero no completa, porque tiene un anillo como Saturno en el horizonte de los sucesos, y lo que no entra rebota en ese anillo y se vuelve a ascender y provoca la creación de una nueva galaxia. Y ahí tenemos nuevamente el tema de caos y de orden, ¿verdad? Realmente es la fuente de la juventud del universo. Entonces surge el reto de cómo representar esto con esculturas, y estas esculturas que estamos viendo en la serie de abstracciones neurológicas parecen un bosquejo descuidado hecho en el aire, sin embargo, a pesar de ser muy aéreas, tienen consistencia, tienen estructura, y ese bosquejo descuidado, tanto que algunos amigos le dicen garabatos, los garabatos de Pepo Tondeo, tienen tal orden, están en la composición, está tan bien estudiada, que acá lo que tenemos es la misma obra puesta en cuatro posiciones diferentes, y la obra se convierte en otra escultura, y en otra, y en otra, sin ponerle ningún soporte. Entonces tenemos aquí cuatro esculturas que en vez de leer la misma, dándole vuelta y vuelta, y este experimento pues fue la forma de dejar a representar el orden del caos en escultura. La verdad es que es fascinante un poco toda esta dinámica que en sí las piezas tienen, como es este orden espontáneo que estamos hablando hace un momento, como las piezas tienen esta particularidad de que es la misma forma en este caso de las otras piezas, que es la misma forma, y como se jugó en las posiciones, entonces es un poco la dinámica del ejercicio de cambiándole la posición, pareciera que toma otra forma, entonces es como una espontaneidad también. Entonces, ¿cómo llegas tú a completar este sentido de manejo, de la forma? Esa es una buena pregunta, para lograr este efecto orden en caos en escultura, es un estudio con cienzudo de la composición, y la he estudiado durante todas las etapas del arte, desde el arte de las cavernas, el clasicismo, el arte moderno, contemporáneo a la fotografía misma, y de hecho doy seminarios de composición gratuitamente a los artistas que quieran en universidades, pero ha sido un tema que he estudiado mucho, me fascina y le pongo en práctica mis esculturas. Entonces, ya comprendiendo los conceptos, pues es fácil que otro alumno, un artista no pueda hacer, pero sí costó bastante estudio llegar a poder hacer esto. De hecho, yo es una exposición así, donde estoy todas juntas, no la he visto en todos mis viajes y en todos mis recorridos. Entonces, me pareció muy interesante, pues, y además la aplicación que tiene a la vida diaria, a la vida real, ¿no? Mi orden en caos. Pues es muy interesante lo que estabas hablando, porque realmente es de orden espontáneo, creo que obedece bastante al mensaje que al final creo que es la propuesta de esta exposición. Creo que dentro de este momento de mucha tribulación, creo que el arte nos permite realmente esta paz, de alguna forma podría ser interior o que nos interesa comunicar, ¿no? Que siempre hay dentro del desorden un orden. Y yo creo que por medio de esta exposición, creo que te da esta como vivencia. Al final lo que estamos viendo es curvas, contracurvas, rectas, diagonales, contraponiéndose unas con otras, sentido de inestabilidad, sentido de furacidad, pero hay un tema de energía y también hay un geratismo completo en cada una de las obras, pero la energía primero, pues es una energía como prisionera que está dentro de cierto límite, que llega a implosionar, pero luego explosiona en puntos de fuga que se están dirigiendo al infinito como homenaje a la eternidad del tiempo no existe, donde no hay pasado, donde no hay presente, no hay futuro. Y es ese dinamismo, esa furacidad, lo que se imprita en esta serie. Y entonces queda como un encargo muy bien, pues, para representar el orden y el caos. Como pueden ver, esta exposición vale la pena venir a conocer, por lo que aquí en Galería Osmosis contamos con todas las medidas de seguridad y estamos recibiendo a grupos no mayores de 8 personas. Nos pueden escribir vía WhatsApp para agendar una cita y estaremos muy contentos de recibirlos aquí. De nuevo, muchas gracias por todo el apoyo que nos dieron en este año con nuestras exposiciones y esperamos vernos el próximo año, en el 2021, con nuevas exposiciones y disfrutando, como siempre, del arte. Ya que como hemos dicho aquí en Gósposis, el arte es el idioma universal que nos une. Así que esperamos de nuevo verlos el próximo año. Gracias.